Muchas gracias a los dos, René, nuestro anfitrión regional, nuestro primer ministro. Muchas gracias a todos los señores alcaldes que han venido de tan lejos, han madrugado, inclusive a algunos no se les había avisado a tiempo, lo que he ido averiguando, porque por esas razones muchos han llegado un poquito tarde, pero es entendible. Pero sobre todo están todos porque a todos les interesa lo que significa debatir por el futuro del Cusco. Así que eso me da, me renueva las esperanzas de que hay gobiernos locales, gobiernos regionales, que están luchando desde sus trincheras por sacar adelante a sus poblados. Quiero agradecer también a Julita, a Julia Tevez, a Rubén, Rubén Coa, a Hernán de la Torre, a Agustín Molina también que no ha estado acá ahora, pero que también ellos han estado ahí tercamente luchando para que de una vez sea el Consejo de Ministros Descentralizados en Cusco. Todavía tenemos algunas regiones que nos falta visitar. Y bueno, ya hemos tenido este acontecimiento. Estamos, como ustedes han visto, comprometiendo en proyectos concretos, no en una cuestión general, sino en proyectos concretos, 10.200 y picos de millones de soles. Y esto me parece, René, que es fuera de lo que es el gasoducto. El gasoducto no está incluido acá. O sea, acá, además de los 10.200 millones de soles, hay 3.500 millones de dólares. Que son prácticamente otros 10.000 millones de soles. Eso es la preocupación de este gobierno, que se pone la camiseta por el Cusco. Y que para nosotros es fundamental el desarrollo del Cusco. Si al Cusco le va bien, creo que a todo el Perú le va bien. Además de esto, sabemos que el Cusco en los últimos 10 años ha recibido más de 13.000 millones de soles productos de cánon, gasífero, minero, regalías. Entonces estamos hablando de una cantidad muy fuerte, que tiene que verse traducido en obras. Y ahí tenemos que trabajar juntos. Les digo a todos los alcaldes, probablemente estoy hablando desde el año 2004 al 2014, que el Cusco ha recibido esa cantidad de dinero. Por eso nuestra preocupación de que se vea ese dinero reflejado en las obras. Y esto que estamos invirtiendo viene con nombre y apellido. Son las obras que vamos a financiar. Vamos a trabajar juntos. Y esto implica un trabajo con el gobierno regional, un trabajo con los señores alcaldes, un trabajo con las universidades que también han recibido cerca de, en estos últimos 10 años, cerca de, Miguel, unos 600 millones más o menos, cerca de 600 millones de soles universidades del Cusco, producto del cánon, gasífero, minero, regalías. Más de 600 millones de soles han recibido las universidades del Cusco. Entonces, yo creo que todo esto nos lleva, ahora que estamos reunidos, las autoridades del Cusco y el gobierno central, a preocuparnos de que ese dinero sea contrastado con obras. Eso es fundamental. Porque eso es lo que va a generar más confianza para seguir invirtiendo. Hoy día, el Perú se va posicionando en el gran mercado internacional, en la comunidad internacional, como un país serio. Como un país que se hace respetar y es respetable. Con un país que su nombre, su sola firma, genera confianza. Hoy día, si el Perú sale a emitir bonos en el extranjero, va a haber cola de compradores de bonos del Perú, de bonos del Tesoro. Hace 20 años, nadie le prestaba plata al Perú. Era prácticamente inelegible. Todo eso ha cambiado. Y ese es el esfuerzo del pueblo. No es el esfuerzo de los de arriba. Es el esfuerzo de los de abajo, sobre todo. Porque son los que han soportado los años de crisis económica, los años de corrupción desenfrenada y generalizada. Son los que han soportado todo eso. Y han sabido, a través de la creación de pequeñas, microempresas, microempresas, de asociaciones, de agricultores, cafetaleros, etcétera, han podido sobrepasar. Pasar todas esas malas épocas que hemos vivido. Y gracias a este esfuerzo, hoy día el Perú se convierte en un país líder en la región. Que aún, en una situación de un contexto internacional difícil, sigue manteniendo el liderazgo en lo que es crecimiento económico, en lo que es disminución de las cifras de la pobreza y la desnutrición. Ahora está el Perú siendo un referente internacional en política social. Hace 10 años, el Perú no era el referente de las políticas sociales. Para decirles a ustedes, ustedes saben, cuando llegamos a gobierno, por ejemplo, no había una pensión no contributiva para los adultos mayores de 65 años. No había un sistema de becas nacional. Eso lo hemos tenido que crear. No había un ministerio, un ente, que pudiera coordinar la política social. Todos hablábamos de lo social, lo social. Basta de hablar de la economía, hablemos de lo social. Pero no había un ministerio, un ente rector, que construya una política. No hablo de programas, hablo de política. Una política no es un programa, es mucho más que un programa. Una política es multisectorial. Una política es transversal, que pasa por los gobiernos regionales, pasa por los gobiernos locales y llega al hombre de a pie, llega al que la necesita. Todo eso ha cambiado. Eso hemos construido y hoy día el Perú es un referente. Vienen de otros países a aprender la política social del Perú. Cómo funcionan los programas sociales. Cómo funciona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Perú va avanzando. Parece mentira, pero estamos avanzando. Y avanzamos más cuando no nos peleamos. Por eso, por ejemplo, yo quiero comentar y quiero públicamente agradecer al Congreso de la República, que ha aprobado el día de ayer un conjunto de leyes que hemos dado para promover la inversión, para promover la confianza, fortalecer la confianza que debe haber, que tiene la inversión en el Perú. Esperamos, como ha dicho el Ministro de Economía y Finanzas, de que todo este conjunto de leyes que el día de ayer han sido aprobadas por el Congreso de la República, nos mantenga y nos fortalezca en ese liderazgo que hoy día tenemos en América Latina. Esto es importante porque demuestra que si nos unimos, sacamos adelante al país. Así como cuando nos unimos por la Haya, por el tema de la defensa de nuestra integridad territorial. Así también pueden haber discusiones en el Congreso, es normal, es justamente la característica del Congreso, que hayan posiciones distintas, pero lo importante es que se haya llegado a un acuerdo y por eso saludo que todas las fuerzas políticas hayan apoyado estas medidas, que van a redundar en mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas. En épocas difíciles. Hoy día estamos viviendo una época difícil. El entorno internacional lo están sintiendo, usted está impactando en la economía de los gobiernos locales. Casi todos los alcaldes han hablado del recorte del canon. Creo que ya Miguel explicaste lo del recorte del canon. Ah, no lo has explicado. Bueno, mire, no es que el gobierno se haya recortado. El canon es una fórmula matemática que es la mitad del impuesto a la renta se queda en la región como canon. De las empresas mineras que pagan, de las empresas gasíferas que pagan su canon, que pagan el impuesto a la renta, perdón, la mitad se queda en la región como canon y la otra mitad va a lo que es el erario nacional. Si caen las ventas, caen los precios de los minerales, las empresas se protegen y dejan de producir y venden menos. Y por lo tanto tienen menos utilidades y por lo tanto tienen menos renta y por lo tanto pagan menos impuesto. Y por lo tanto hay menos impuesto que va a la caja fiscal y hay menos canon que va a los gobiernos locales. Hemos dejado de percibir el año pasado aproximadamente 3 mil millones, 4 mil millones de soles. Pero la parte que de repente no se ha hecho, que la mitad la ha dejado de percibir el gobierno central. O sea, lo que todos ustedes suman, que dicen que nos han recortado el canon, ¿no? Bueno, todo eso súmenlo y todo eso también ha dejado de percibir el gobierno central. Yo no le puedo reclamar, ¿a quién le voy a reclamar? Tendría, ya estamos en el techo, ¿no? Tendría que ir a Naciones Unidas de repente. Pero lo que digo es, eso es una oportunidad. Depende cómo veamos las cosas, si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. O es un problema o es una oportunidad. Para muchos es un problema, se me cae el mundo, me han dejado mi puente a medio terminar. Pero es una oportunidad también, porque esto nos hace buscar las fuerzas internas para sacar adelante a nuestros pueblos, a nuestros distritos, a nuestras provincias. Nos hace nuevamente reunirnos con las fuerzas productivas de nuestra provincia y hablar, señores, esto está pasando. Trabajemos juntos, veamos cómo resolvemos este problema. Recuerdo, Miguel, que destinamos 500 millones de soles un fondo para cubrir los proyectos de alcaldías que tuvieran problemas de ejecución de una obra que se podría paralizar. Bueno, con esos 500 millones de soles cubríamos el problema del 90-92% de las alcaldías a nivel nacional. Lo curioso es que el año pasado ese fondo no lo solicitaron, solo se ejecutó, no llegó ni a los 300 millones. De los 500 millones, cuando se dijo el tema de la reducción del cano, dijeron, necesitamos un fondo inmediato urgente de 3 mil millones. Eso fue lo que dijeron la mayoría de alcaldes y presidentes regionales. Nosotros dijimos, empecemos con 500 millones. Hasta la fecha de hoy, no han, los alcaldes que dicen que se les ha caído su obra, no han solicitado este fondo. No hemos llegado a transferir más de 300 millones de soles. Es una oportunidad porque nos ha ayudado a nosotros, como gobierno central y también a ustedes a visibilizar obras que estaban haciéndose vía canon y que de repente no tenía sentido. No digo en el Cusco, pero han habido sitios donde se han visibilizado monumentos al sombrero y monumentos a diferentes, al poncho, etcétera, con plata de canon. Y como no la terminaron, el mismo alcalde se da cuenta que pedir plata para eso va a visibilizar una obra que nunca se debió haber iniciado. Hay un distrito a 4.200 metros de altura que yo visité y encontré que no tenía pistas y veredas, no tenía agua potable. Era un distrito de aproximadamente 1.500 pobladores, pero tenía lo que se llama acá el Palacio Municipal, en longitud, en frente, era la mitad de la Casa de Gobierno de Lima y de tres pisos, material noble. Pero no sólo eso, había construido, ha construido, porque ustedes lo pueden ver, ha construido un cerco perimétrico, aproximadamente dos hectáreas de terreno, donde ha construido, donde ha hecho una cancha de fulbito, de cemento con techo, techado, una piscina semiolímpica con sistema de agua caliente y una pérgola para tomar su cervecita cuando terminen de hacer su deporte. Y no la ha terminado la obra, le faltan cuatro millones. Lo que le he dicho es, ni se te ocurra pedirme esa plata, ni se te ocurra pedirme esa plata. ¿Con qué lo han hecho? Con Canon. Y muchas veces se hace ese tipo de cosas para el clientelismo político. Yo soy el que manejo el Canon y a mis alcaldes, ya todos se alinean conmigo y les doy ya, tú haces esto, tú haces esto, y les doy plata del Canon, porque creían que el Canon iba a seguir. Entonces, cuando ha bajado el Canon, se han visto las piedras, como cuando baja la marea, se notan las rocas, las piedras, se ven toda la basura de esas. Por eso es una oportunidad, porque ese tipo de experiencias no se pueden volver a repetir. Por eso es que es importante repensar en el Canon, que sea bien utilizado. Hay zonas donde hemos encontrado plazas con jacuzzis al aire libre, juegos de aguas con agua caliente, etcétera, mientras que en la otra parte de la jurisdicción, donde están las comunidades nativas, no tienen agua y desagüe. Entonces, necesitamos construir igualdad. No podemos darnos el lujo de que el Canon sea un instrumento de exclusión, de desigualdad o de corrupción. Hoy día, esta situación es una oportunidad para ponernos bien los pantalones, la responsabilidad y trabajar bien por los que nos eligieron. Es una oportunidad porque hoy día lanzamos lo que se debió haber lanzado hace 10 años, cuando teníamos la bonanza de los precios de los minerales. Cuando los minerales estaban por las nubes y todo el mundo miraba a América Latina y se peleaban por comprar los minerales. Allí se debió haber lanzado un plan de diversificación productiva. Pero no se hizo porque nos acostumbramos a la renta fácil, a simplemente vivir de lo que vendemos en el mercado, pero no ponerle valor agregado. Eso, señores, se acabó. En este gobierno se acaba eso. Así de sencillo, se acaba eso. Porque lo que necesitamos en el Perú, en el Perú de nuestros hijos, de nuestros nietos, es que el Perú no sea dependiente, no sea adicto al oro, a la plata, el cobre, a la minería. Y dependa de la inteligencia, de la capacitación, de la innovación, la ciencia, la tecnología, que a través de estas herramientas nosotros podamos industrializar, ponerle valor agregado a lo que producimos, ponerle inteligencia, talento a lo que hacemos. Esa es la diferencia entre una nación pobre y una nación rica. Esa es la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo, o el cuarto mundo. Es un poquito de esfuerzo. Esa es la diferencia entre el primero y el segundo. Es como en las carreras de 100 metros, la diferencia entre la medalla de oro y la medalla de plata son décimas de segundo. Pero en medalla de oro, medalla de plata. Esa es la diferencia entre un país que quiere salir adelante y una república bananera que quiere vivir de la venta de recursos naturales, de la herencia de la abuela, de la vajilla de plata que nos dejó la abuela, el abuelo, de eso queremos vivir. Se acabó eso, señores. Eso hay que guardarlo cuando tengamos la necesidad de mandar a nuestros hijos a la universidad, de armar el segundo piso de la casa, ya sacaremos la vajilla, pues. Pero el día a día, lo que nos debe alimentar es nuestro trabajo, el sudor de nuestra frente. Y para esto, tenemos que trabajar la educación, la capacitación. Por eso creamos el programa que les dije al principio que no había, que era el sistema de becas. Porque en el Perú, el Estado se construyó mal. El Perú, como todos los Estados coloniales, crearon estados mal estructurados, diseñados para servir solamente al 30% de la población, que eran los ciudadanos, y al resto, al pueblo, a explotarlos nada más. Entonces, ese Estado virreinal, colonial, gordo, ese Estado que no quería, le daba soroche cuando quería ir por Morococha para llegar a Ticlo, se quedaba en Lima, pues. No pasaba la sierra, no pasaba la selva. Entonces, sus políticas eran políticas que generaban desigualdad. La educación se convierte en un instrumento de exclusión, de desigualdad, de dominación. En un Estado republicano, como el que queremos construir, la educación tiene que ser un instrumento de integración, un instrumento de igualdad. Por eso creamos el programa de becas, porque ese es el gran tema. Chicos, chicas, del Braen, de las zonas de frontera, comunidades de Miaría, Guajún, Aguarunas, Guambisas, etcétera, con las cuales he convivido cuando he sido soldado. Mucho talento, mucho potencial, pero no tenían la oportunidad. Estaba ahí la chispa en la roca, pero no prendía la candela, porque no le dábamos la oportunidad. Entonces, nosotros estamos creando esa oportunidad. Empezamos de cero en este sistema nacional de becas, ya tenemos más de 30 mil. Y vamos a seguir avanzando. Hemos invertido el año pasado cerca de 550 millones de soles. Este año, para el próximo año, para el presupuesto 2015, le metemos 800 millones. Porque tenemos, hay más chicos que necesitan esa oportunidad. Hay más chicos que el próximo año terminan el colegio y no saben qué hacer. Y sus padres tampoco saben qué van a hacer con el futuro de sus hijos. Por eso, es que tenemos en Yanamilla, en el penal de Yanamilla, tenemos más de 2 mil mochileros. Jóvenes, chicos de 18, 19 años, purgando penas de cárcel por haber cargado droga. Me siento avergonzado por eso, como país, porque no les dimos la oportunidad. Si le hubiéramos dado la oportunidad a esos 2 mil, 3 mil muchachos, de repente serían ingenieros, serían técnicos, electricistas, qué sé yo. Ese es el gran problema que tenemos. Todas las autoridades tenemos que generar oportunidades para los jóvenes. El Perú es un país joven. Tenemos más del 50% de la población que son jóvenes. Hay otros países que son países ya de una población más asentada, sobre todo en el viejo continente. Acá no. Ese es el gran potencial que tenemos y no lo vamos a desperdiciar. Ojalá que ese canon vaya a la capacitación de los jóvenes y no vaya al monumento al sombrero. Ojalá que ese canon, esos 13 mil millones de soles que entraban al Cusco desde el año 2004 hayan sido bien utilizados para que no haya problemas de agua y desagüe, no haya problemas de electrificación. Porque si no decimos que el gobierno central lo haga. Por favor. Estamos hablando de centralización, regionalización. Acá todos tienen una responsabilidad. Nosotros, el gobierno central está poniendo 10 mil 200 millones de soles más 3 mil 500 millones de dólares que son otros 10 mil millones de soles más para el desarrollo del Cusco. Lo único que les pido a ustedes es que el dinero que reciben, poco o mucho, porque todos dicen para todos es insuficiente. Es verdad. No es suficiente, pues por eso se crea la economía. La economía es la ciencia que administra la escasez. Si sobraran los recursos los economistas no tendrían chamba. Así sería fácil. Pero a todos nos falta plata. Entonces para eso los eligen el pueblo, pues, para que con lo que tienen administren. pues no me van a decir a estas alturas del partido que cuando postularon a ser alcaldes no sabían cuánto era el presupuesto que tenía su municipio. Entonces sabían a qué se metían. Y aún así sabiendo las cosas que eran difíciles ustedes decidieron postular, hacer campaña, entraron, son alcaldes, entonces a trabajar con lo que tienen. No pierdan el tiempo en clamar al cielo que llueva más con lo que tienen. Trabajen. Así nos han enseñado a todos, la vida es dura y más aún como no hay mucho hay que ser bien cuidadoso, mirar a dónde se va la plata. Todo, hay que ver la eficiencia. Entonces el mensaje que les doy es un mensaje realista porque he recorrido el país, he sido soldado, he trabajado en muchos sitios, por acá seguramente por acá de repente hay algún licenciado que me conoce y he visto el problema de la falta de oportunidades, la desigualdad, la falta de Estado y que todos queremos grandes proyectos. Seamos realistas, hagamos, pongámonos de acuerdo porque no se ponen de acuerdo con agua y desagüe. Punto, nada más, con agua y desagüe te reeligen, te apuesto así, te reeligen, si le pones agua y desagüe a toda tu población, te reeligen. Y si quieres un monumento le pones además electricidad, ahí tienes tu monumento también te ponen en la plaza. Así que en realidad yo creo que tenemos que tratar de focalizarnos en lo que quiere la gente, en lo que necesita la gente, mejor dicho. La gente puede querer muchas cosas, todos tenemos derecho a querer mucho, pero hagamos lo necesario. No es mucho el tiempo de un alcalde ni de un presidente de la República, pero si nos unimos, sumamos ese tiempo, hacemos una sinergia, un impacto positivo. Por eso yo no vengo a pelearme con nadie, yo vengo a trabajar con toda humildad con ustedes y me pongo como un soldado más, como lo he dicho en la plaza, a las órdenes de ustedes para trabajar en los proyectos que tengan ustedes, pero tráiganme proyectos pues creíbles, buenos proyectos y en realidad los felicito porque la mayoría de ustedes lo que he visto me sorprenden porque veo mucha madurez en los alcaldes, dejando el discurso un poco de victimización. Ya olvídense de eso, ya están sobre el caballo, ya están en plena función. Los problemas internos los resolvemos internamente porque la gente no tiene por qué perjudicarse, la gente quiere que les resolvamos los problemas y tenemos que resolver problemas. Ese es el gran trabajo de las autoridades políticas y en ese trabajo cuenten conmigo, he recibido un cúmulo de expedientes, vamos a analizarlos, seguramente en algunos casos encontraremos observaciones, se las vamos a enviar para que absuelvan esas observaciones y nos lo devuelven hasta que lleguemos a un convencimiento de que esa obra va, tiene factibilidad, viabilidad, le conviene a la gente, es útil para la gente y vamos juntos, vamos juntos. en este camino del desarrollo por el Cusco vamos juntos, démosle la mano y vamos a trabajar juntos. Yo digo, normalmente en las reuniones de jefes de Estado digo unas palabras que también creo que las puedo aplicar acá, que es solo se puede ir rápido, pero si nos damos las manos y vamos juntos, vamos a avanzar más lejos y eso es lo que quiere la gente. Muchas gracias a todos ustedes.